Sí. A Villahermosa, creo que este mes tenemos evento en Villahermosa, en mayo. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Chile, Chile, vamos a ir en dos meses, para que estén atentos. ¿Sale? ¿Ya lo viste, Dana? ¡Qué bueno! Vean el video del besito del payaso y compártanlo. Háganme ese favor. ¿Cómo ven? ¿Sí lo hacen o no lo hacen por mí? Vamos, conéctense, pregúntenme cosas, ahorita ando descansando. Pregúntenme, 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 ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? Mi estado favorito, la verdad, todos me han encantado. Veracruz está muy bonito. La verdad, por ser playita, la verdad, está muy padre. Hola, Franco, un saludo. Sí, 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 estoy con los demás, nada más que cada quien está en su habitación. Durango, pues, sí, pronto. Alexa Santander, sí, sigo en Veracruz. Aquí andamos en Veracruz. Vamos a tener evento ya en la noche. Muchas gracias, Carla. Un saludo hasta Tampico. Un saludo y un beso. A Baja California Sur, no, no he ido. Espero ir pronto. ¿Qué se siente serán más guapos de todos los guapas? Híjole, cada quien tiene sus gustos. Muchas gracias por decir que yo soy guapo. Pero cada quien tiene sus preferencias. Todos tenemos algo. Cancún, vamos a ir. Kenia, Espinosa, oficial, vamos a ir en Cancún pronto. Guadalajara, estuvimos el fin pasado. Mándame saludos, Fernanda, Fernanda Damm, TZ654, te mando un saludo. A Morelia, este mes, Alex, este mes vamos a ir a Morelia. Alexa, hay que casarnos, pues. Arnold, no, amigo, no lo soy. Sí, yo también espero ir a Durango, Tinguapayasos. Jalapa. ¿Cuántos años tengo? Tengo 25 años. Tengo 25 años. Soy de Guadalajara. Michoacán, este mes vamos a estar ahí. Muchas gracias a los que se están conectando. Monterrey. También vamos a ir a Guatemala en junio, así es. Mándame saludos. Te mando un saludo ya 0N07. Yo los quería ver, pero no iré en la noche. ¿Por qué no vas a ir, Fer? Saludos a Reynosa también. Saludos a Monterrey. Guapayaso Platino, muchas gracias, amigo o amiga, no sé qué seas. Gracias por hacer una página mía. Marí, te mando un saludo. Marí, te mando un saludo. Saludos a Eric Monterrey. A Los Ángeles. Vamos a ir, ya tenemos fechas en Estados Unidos para que nos esperen. Quiero, quiero ver quién ya vio el besito del payaso en YouTube. Quién ya lo vio. Quiero, quiero hablar sobre eso. Quiero ver qué les pareció. Quiero ver si, si les gustó, si no les gustó. ¿Quién les faltó? A ver, díganme. Díganme, ¿qué les pareció el video? ¿Qué les pareció el nuevo video de Guapayasos? Díganme. Perdón, Vianey Esparza. Un besito y un abrazo. Gracias, Jesús. Sí, a mí también me gustó. Está muy padre el video, ¿verdad? Muchas gracias, José, por ver el video. Sarai, gracias. Rachel. Me encantó. Muchas gracias. Díganle, también se valen, este, sugerencias negativas. Todo aceptamos. La verdad, este, estamos abiertos a todo nuestro público para, para que nos digan qué es lo que nos hace falta. Qué es lo que deberíamos de meter. Qué no deberíamos de hacer. Ustedes díganos. Hay fans afuera del hotel. Al ratito salimos, bebé. Muchas gracias. Alexia. Gobela. No sé, gracias, Alex Peters. Gracias, gracias. Saludos a Romina Muñequita. Pero, a ver. Se aceptan sugerencias del video. Ayúdenme a compartirlo, por favor. No sean malitos, mi gente. Ayúdenme a compartir el video. Con o sin lentes, a ver. No, mejor si no, lentes, ¿verdad? Así. 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 Allí estaremos. Saludos a Cerro Azul, Veracruz. Ya estuvimos por allá. Fue divertido grabarlo. La verdad, sí estuvo muy padre. Muy cansado, pero muy padre. Gracias, Denise. A ver, ¿quién está en Veracruz? ¿Quién es de Veracruz? A ver. ¿Pedimos comida, güey? Ya pedí yo, pa. Mira, ahí está la carta. Con qué guapa y eso te llevas mejor. Con todos, la verdad. Me llevo muy bien con todos. Los próximos lugares donde vendrán... Lo voy a publicar. ¿Sale? Permítame un poquito. ¿Qué te dice tú, ven? Un pescado al mojo de ajo. Ah, mejor en vez de la pobreza otro pescado al mojo de ajo. A ver que en esta habitación pidieron uno o otro, por favor. Saludos a Guatemala. Sí, va a ser el empago en efectivo. Hola, hermosa el Azteca. Gracias. Saludos a Cancún. Salúdame, Alba. Alba Leal. Un besito. Quiero que ven el video del besito del payaso y lo compartan. Gracias, Nicolás. ¿Con cuál guapa y eso te llevas mejor? Con todos, la verdad. Me la llevo muy bien con todos. Todos somos hermanos. Todos somos uno mismo. Wow, wow. Quítate los vellos del pecho. Nada. Nada, flojera. Es mi sexapil. Es mi sexapil. Es mi sexapil. Lechuga. Lechuga. Eric Bass. Eric Bass. ¿No te incomoda tener tantos fans gay? No, al contrario. Es un público muy bonito. Le mando un saludo a la prima Miriam de Cina Page 14. Saludos del Estado de México. ¿Quién puso la coreografía del besito del payaso? Un coreógrafo. Saludos a Tijuana. Acabamos de ir también. ¿Por qué Alfa no acepta haber andado con una trans? Nunca anduvo con una trans. Fue un malentendido. Un saludo a Karina Ortiz 14. Un beso. Nada, estoy aquí acostado. Nada más, Harley. Saludos a Mari González. Saludos a Tierra Blanca, Veracruz. Mándame un besito al payaso. Ahí está. ¿Qué es cierto tener público, Gain? Muy bonito. La verdad es un público que respeta mucho. Y que gracias a ellos estamos donde estamos. Mándale saludos. Mándame saludos a Edson. Pero creo que anduvo con una trans. Mándame. Qué bueno que ya no te dan miedo a los payasos. Dice que ya no le dan miedo a los payasos después de que me conocían. Sí, nos vemos ahí en Matamoros. En unas semanas. Guatemala también. Salúdame a Ricky. Claro que sí, yo te lo saludo, Gaby. A Tziri Bell. Un saludito a Tziri. Kevin Lechuga, voy a competir. Fíjate que tenía pensado competir este año, pero... Debido a todo ese trabajo que hemos tenido, no voy a poder... A ver... Este... ¡Alexis! 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 Espérenme, eh. A ver... Están tocando la puerta. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien, hola. ¿Qué es el servicio? Te doy su servicio. Ah, gracias. Sí, pásale, pásale. Sí, pásale, pásale. Permiso. Sí, pásale. Permiso. No hay nadie. Ustedes... Ahí el mueble está bien, mire. Ahí está bien. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Es un pescado de almocudia. Ajá. Mire, con verduras y arroz. Ajá. Y la que limo, tortillas de marido y un poco de pan. Muy bien. Serían... Doscientos cinco pesos, por favor. Ok. ¿Trae cambio? Le pide ahorita, le pide su ticket y su cambio. Ok. Mire. Ok. Permítame. Gracias, señorita. ¿Algo más que le haga falta? Encargué otro, pero ahorita todavía no. Sí, eso va saliendo. Ok. Gracias. Desea que le acorde, por favor. Me cuido. Que le acorde de una vez aquí los dos. No, es esa parte. En parte. Sí. Gracias, señorita. De acuerdo. Perdón, perdón, perdón. Aquí ando. Voy a comer. Pescado. Y hace hambre. Ah, perdón. Un saludo, Natalia. Edson, saludos a Edson. Saludos a Rosa Melano. No manches, soy mexicano. Obviamente, me sesos albures. Alex Salinas 13. Hombre. Qué rico. Provecho, payaso. Pa payaso. ¿Cuándo vienen a Estados Unidos? En dos meses vamos a ir a Estados Unidos. No, como en tres meses. Desde Roma, Italia. Órale. Qué padre. Un saludo a Roma, Italia. David Pelcastre. Perdón. La verdad no sé pronunciar tu nombre, pero un saludo. Se ven diferentes sin maquillaje. ¿Cómo nos vemos? ¿Bien o mal? Saludos a Tijuana. Ciudad Juárez. ¿Cuándo nos contraten? Un saludo a Puebla. Es tu fan. Fernanda. Un saludo a tu sobrinita. Un saludo a T. Un saludo a Alfonso. A Gerard Wolf. A Culiacán. Ya sé, yo también quiero ir a Culiacán. Tengo ganas de conocer Culiacán. No conozco. Al Salvador. También vamos a ir a El Salvador. A Ecuador. A Argentina no conozco. Quiero conocer también. Un besito al payaso. Los PES 29. Sí, ¿verdad? De hecho, ya me van a poner en una semana. Saludos a Monterrey. Saludos a Alba. 5RTV es más guapo. Gracias. Pongan a comer un nuevo integrante. Saludos a Guadalajara. ¿Por qué estoy tan guapo? Guadalajara. Un saludo a mi tierra, Guadalajara. Que extraño tanto. Saludos a Mérida. Saludos a España otra vez. ¿Por qué estoy tan guapo? No sé Saludos a Talía Saludos A Oaxaca Saludos a Fernanda Díaz 666 Guadalajara, un besito a Guadalajara Muchas gracias Minchaca Esther Saludos a Ashley A Alan No sé de qué sería el club de fans de Bruce Soy Alfredo, no me ignores ¿Sí saldrán? Sí, sí saldremos Saludos a tus piernas Yo les digo Saludame J Marti 17 Ya somos casi 400 personas Muy bien Saludos a Guatemala Saludos Tengo a payasos, me ignoras Pero de todas formas Te hago una pregunta Si llegan a venir a Durango Comerías tacos De Alacran A canijo Sí Sí, sí comería tacos De Alacran ¿Qué me preguntas? I don't hate Bien, bien bajo cabeza Pregúntame Saludos 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 Gabo Saludos Paola Sí, ya Esta semana se hace Saludos a Vázquez Bien bajo César Saludos Camín Tengo 25 años Saludos a Margarita Quien va a jugarse Saludos a Colombia Pronto nos vamos a ver Saludos a Lumerlo01 Saludos a Diana Muchas gracias Muchas gracias Mazatlacan Saludos hasta Jalisco Saludos al Estado de México No me haces caso Pero quiero decirte que Sale mi inspiración De tener un cuerpo Como el tuyo Lo menos Acercarme Échale ganas I don't hate Guión bajo Échale ganas ¿Sale? Es disciplina Constancia Años Te mando saludos Te extrañamos En Guadalajara Yo también extraño Guadalajara Un saludo A toda la gente Que se está conectando Quiero que Vean El video Del besito Del payaso Y Compártanlo Voy a estar Recibiendo Todos 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 Sus mensajes Y me mandan Una captura Del video Y un comentario Y a esas personas Que Que Me manden Un screenshot Con un comentario Que ya vieron El video Y le dieron like Les voy a Dar Una sorpresa Saludos a Saludos a Cuernavaca Vamos a ir pronto A Cuernavaca Mándeme su screenshot Ahí está Ahí está El El Diamon ¿Por qué no salí En Adela Micha? Es que andaba Malito Me enferme Sí Vamos a regresar A Pachuca Saludos Hola Liliana Enseña la parte De abajo Ahí está No me ignores Nunca ignora Mi gente Siempre trato De contestar Claudia Besitos Claudia Espero Y tu maestra No te quita El teléfono No Dile que no te lo quite Que te lo estás viendo Ahorita A ver Isabel Cántame la canción Del besito Del payaso Saludos A René Saludos Espero verte En la noche ¿A España? Sí Vamos a ir A España Se pondrá Buenísimo Cabaret Buenísimo Yo también te amo Talía Fernanda Ávila Saludos Cabrón Ahí está Daimon Viendo mi transmisión En vivo Me tiene aquí A un lado Vean nomás Cómo se ve Bien Vergueas Mi rutina De jean favorita Me encanta Hacer pierna La verdad Saludos a Puebla Saludos a Chocho Saca el chocho Veracruz Ahí está Pregúntale a Alexis Si seguirá en arena Dice que no Aquí con mi compañero de cuarto Siempre Alexis El buen Daimon Él y yo Siempre somos los Somos los Los amigos Inseparables Mis piernas Ahí están Mis patas Flacas ¿Qué onda Dieguito? ¿Entrenaste O no? Compañero De 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 Entrenamiento Dram G Y en bajo Boom Síganlo Y Gama Gama en su habitación Pequenoche Fecito Un saludo ¿Con quién se duerme Bruce? A él le toca Dormir Con Gama Ok Dile a Alexis Que lo amo Bueno gente Ya me voy Te voy a comer ¿Sale? Ahí nos vamos al latín ¿Sale? Al rato hago una transmisión En vivo en la noche Adiós Alexis Ya vete a tu habitación Ahí nos vemos ya Nada más Contorreando el compa Con Un resto con el día Ya madre Ya se alcanzaban Pero se andaba diciendo Que tardan Ahí nos vemos Los amo Adiós Mándame un mensaje Diego Adiós Adiós Adiós